Y la primera de ellas es donde nos mantenemos acá en la comuna de la Florida, en donde tras una detención ciudadana, un asaltante murió. Esto habría ocurrido cerca a las 2 de la madrugada en una plaza ubicada en calle Arequipa, muy cercana, por ejemplo, a lo que es la estación de Metro Mirador, acá en la misma comuna de la Florida. Había una pareja compartiéndose, sentada en un banco, aparece un motociclista, se sube a la plaza, se estaciona frente de ellos, y se acerca a ellos, aparentemente, a pedirle fuego para encender un cigarro. Ellos le dicen que no tienen fuego, y es en eso que este sujeto saca un cuchillo y también una pistola para amenazarlos y para que entreguen sus pertenencias. En este caso, el pololo se enfrenta a este sujeto por el miedo que este antisocial le disparara tanto a él como a su polola. Y se enfrasca esta discusión, mientras que la polola pide ayuda a gritos. Y esta es una plaza en donde está rodeada por muchas casas, y de estas viviendas salieron los vecinos a auxiliar a las víctimas. Finalmente, se logra frustrar el robo, y aparentemente, entre medio de esta retención por parte de los ciudadanos, lo habrían agredido con el mismo casco del asaltante, pegándole en reiteradas ocasiones en la cabeza. Y también, esto es de manera condicional, pero lo dijo Carabineros, le habrían provocado un corte con un cuchillo en su cabeza. Una de las vecinas, que está viendo desde su ventana esto, llama a personal de seguridad municipal de la Comuna de la Florida, quien a su vez se contacta con personal de SAMU, quien concurre al lugar y trasladan hasta el Hospital de la Florida, que no está más de dos cuadras de esta plaza, al delincuente muy malherido, finalmente llegó prácticamente sin signos vitales a ese centro asistencial. En este caso, se hace primera instancia presente personal de Carabineros, personal también de seguridad municipal, pero por orden de la Fiscalía Oriente, es personal de la abrigado de homicidios, quienes están levantando cámaras de seguridad, empadronando testigos, para tener mayor información respecto a esta detención ciudadana. Escuchemos declaraciones por parte de Carabineros. Esto habría sido producto de un intento de un robo, a dos personas que se encontraban acá en la plaza, un hombre y una mujer, adultos, y habían también informado de que esta persona, al momento de llegar al Hospital Local de la Florida, habría ingresado en un paro cardiorrespiratorio, y posteriormente habría fallecido. Habría llegado en primera instancia en la motocicleta que está aquí a mis espaldas, y habría intentado dialogar con las personas que se encontraban acá, con la finalidad, al parecer, de obtener un cigarro, obtener fuego para poder encender algún cigarro. Estas personas se habrían negado, y producto de eso habría una especie de forcejeo. ¿Cuál es la evidencia que se mantiene en la plaza, en esta plaza donde ocurrió todo esto? La motocicleta del delincuente mantenía en cargo por robo del mes pasado de julio de la comuna Puente Alto. Se logró encontrar en la plaza el cuchillo y el arma de fuego que habría utilizado para amenazar a sus víctimas, este delincuente que terminó falleciendo, pero por otra parte, se está tratando de levantar Cámara de Seguridad, empadronar testigos, vecinos, todos quienes puedan aportar con mayor información y para atender la dinámica de los hechos de esta detención ciudadana. Hasta el momento no hay personas detenidas. Las personas que en un principio fueron asaltadas están declarando en calidad de víctimas. Esto es pareja de pololos. Así que vamos a tener muy... Muy bien, Andrés. En este caso, con... ¿Cómo se van desarrollando las cosas en este caso, Francesco, en donde el delincuente falleció?